Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro video más, aquí estamos pues ya con doña Elvia ya de noche y pues doña Elvia les va a contar de dónde viene ahorita Pues ahorita, este, vieron unos videos, va, que, 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 pues él me llegó no fuimos a una clínica que se diga que se pagó privada, fuimos a una clínica hoy pública pero gracias a Dios pues estaba un doctor que tiene su clínica aparte y aparte de eso pues trabaja él lo que es en un centro de salud y pues vieran ustedes que cola había ahí porque dicen que ese doctor es buen doctor y la buena medicina entonces, este, la verdad, yo no compré el tratamiento ese día, verdad, cuando vieron mis videos no lo compré porque no tenía, bueno, no tenía, yo no tenía y no tengo, la verdad, no tengo, va, pero no estoy pidiendo nada, va, eso le estoy diciendo, verdad, de que, que no tenía y no la traje, va pero, eh, como él, él dijo siempre, ahorita que me están enfermando últimamente demasiado, él siempre estaba al tanto de mí yo no quería de que él hiciera esto, va, porque, porque la verdad tiene sus gastos, va, igual, este, no solo él, va, cada quien tiene su familia y, pues, tienen sus gastos y ellos sabrán, va, cómo están y yo venir y de que ellos me, me estén dando, pues, siento yo de que ya no, pues, ya no, va, yo me siento mal entonces, yo no me había quejado, yo me había aguantado, yo, yo, no le decía, va, pero, cuando en realidad, si ya no aguanto, ya no me alivia, ni la pastilla, ni las inyecciones, así nomás yo, yo, si me llevo, o me pongo, yo la he inyectado, ajá, porque es demasiado dolor, y que si, como él no trabajó, eh, viernes ajá, ya lleva tres días aquí, descansando, pues, no, descansando, porque siempre hay que hacer, ¿eh, no?, y me llevó, pero, hasta hoy, él, me, me dijo, tené, anda, ve, si te alcanza, no te alcanza pero, hasta aquí, no sé, va, él, me dio el dinero, no sé qué haría él, ¿verdad?, para el evento y que yo fuera a comprar esto lo único que me faltan ya son dos ancoyas, mis tratamientos completos, ¿eh?, las ancoyas son por cinco días y las pastillas son para el mes, ajá, y la de acá, pues, le agradezco bastante, siempre a Guay, mamá y le pido a Dios mucho por él, que Dios lo cuide y lo guarde, porque él sabe de madrugada, a las cuatro, entra de noche y, pues, me da pena, porque ella tiene un hogar y no tiene por qué estar ya conmigo así, siento yo, pues, pero algunos que, que saben, va, de que, de que siempre los hijos tienen que apoyarlo uno en una enfermedad o algo yo, yo he visto bastante, yo he visto de que, lo que es, como dijo Doña Doris, la vamos a encarar acá, va, no te ha dado nada mal de ella, va yo miro que sus hijos, su esposo, están al pendiente de la salud de ella y rapidito, va, pues, gracias a Dios, va, bendiciones a ellos, va, y a sus hijos, va, por darles el apoyo a su mamá la verdad, yo casi no, no he tenido ese apoyo, pero yo sí, mis hijos siempre lo van a tener de paz con ella, siempre voy a estar para ellos, apoyándoles, porque yo, ni uno, ni otro, va, además, todos son para mí, mis hijos, y yo los quiero, y mi familia yo no tengo familia acá en Jabalí, yo he dicho de que mi familia son mis seis hijos y mis cinco nietos, va, y entonces, a todas las personas que van a ver este video, pues, espero lo miren como le decía, yo ya no podía grabar con usted, porque, como él, el que consiguió el dinero fue él, y pues, él lo va a pagar, y como es su hijo, tiene que estar ahí, para que no piense la gente que uno lo está pidiendo, no, que solo enseñando que ya su medicina, pues, ya está y como dijo usted, dijo una palabra, que la ayuda, yo sé que usted, a mí no me aprecia tanto, pero eso no me importa, lo que él tiene que ver es la salud suya, porque es su hijo, porque yo, cuando mi mamá está enferma, nosotros estamos al tanto de él sí, porque como le digo yo, pongamos y algunos dirán que doña Elvia se queja, o doña Elvia aquí es que ya es mucho, ya no es ¿cómo se llama el nombre? a usted se lo dijeron no me recuerdo, pero no crean, a mí me miran galana y todo algo de la cabeza, le dijeron ya para qué, va, ya para qué yo le pido a Dios, alguien dijo de que a mí me habían hecho algo déjenme decirle de que no estoy agarrada de Dios a todas las personas, va, que van a ver este video y entren a mi canal yo, yo tengo fe en Dios y yo sé que para él no hay nada imposible y yo, yo no sé, pero yo no creo, ahorita sí estoy cruel antes, anteriormente yo sí decía, ay, será que me quiero mal sí, porque hoy no había dicho así pero yo ahorita sí no creo yo esto, como les digo, me está costando, no es fácil porque no es fácil, es es que siempre el enemigo siempre busca como uno se desvíe pero uno tiene que ser fuerte yo sé que como dijo el padre hoy en la misa dijo, va, dijo si si uno está agarrado de Dios no hay nadie en quien contra uno nadie no puede, nadie no puede, por eso uno dice que que hay que creer en Dios y hay que estar con él en las buenas y en las malas no porque quiera ir o solo porque quiere estar no, tiene que salir del alma que a uno le den ganas y de estar ahí entonces yo les voy a enseñar ahí, no sé en mi canal ella sabe va a la explicación porque ella sabe que le dijo el doctor para eso es lo que a mí miente porque yo padezco en la cabeza a mí se le cae el pelo mucho también por el dolor de cabeza esa es una esta es otra y de estas son 5 pero me faltan 2 esas son las que dijeron que eran más caras no, estas son más paradas ¿cuál es la pastilla que le dijeron que era? esta caja vale 330 ah, sí porque yo oí ese día que dijo la enfermera que había una caja que era más caras 270 y algo mil solo en estas dos son casi 600 sí hay dos que me faltan de estas pero primeramente dos ¿cómo se va a ir inyectando? una, acá ¿cuánto es la inyección? es una mire pues esta sí esta es una a las nueve de la mañana esta es a las once de la mañana y esta es a las siete de la noche ah, esa es a la noche ajá, esta es a las siete de la noche tal vez es para dormir como les dije yo ya esa ya es recetada doctora, ella se ponía solo cuando la gente le decía póngase esa doña Elga, ya iba yo se ponía la dorotetravita la vitaplex la neurotropa 25.000 con dexametasona la duplovernaco y así ustedes y un montón un montón ay, si ustedes por eso como les digo algunos dirán ella está galana y aquí ella pero no saben de lo que yo estoy pareciendo y eso no es de ahorita yo se lo he cantado a algunas amigas ahí de que de que siempre lo he parecido y de la cabeza lo único que yo le he quejado siempre y si ustedes no, no me saco nada pero porque lo sepa yo porque Dios sepa de que si es cierto lo que estoy diciendo más que suficiente va pero yo ya estoy toda apoyada chibolero morado porque estuve que pulión tras pulión día a día porque cada día tenés que inyectarla por el dolor ajá así es igual sin palabras de todo ya su mamá lo dijo todo ya lo dijo todo mientras yo se vivo yo la voy a curar a ella sin ayuda de nadie ya tengo una carrera ¿verdad? yo así si me enteren ahí hablando ustedes quieren grabarlo ustedes quieren grabarlo no es porque lo está haciendo ahí no solo para para que para que no digan que no la sus hijos no pongamos no la apoyan ajá porque hay muchas muchas personas que dicen hablan y sin saber por eso trabajar para la cura no mientras yo se viva yo la voy a curar si usted le ayuda a nadie no no lo tengo pero no 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 si no a no no ríen de mí, hay una persona que tiene canal que es de Filipina, un chico al dica, me dijo, es de Lucicle, que tiene ya la hubiera tirado, me dijo, no, me dice, yo quiero en su hijo que es youtubero, me dice, fuerza, dame, no, algún día lo voy a tener, que me encuentre, yo tengo muchos sentimientos, pero, y todo eso me mata, y eso es lo que le dijeron, que ella no tiene que pensar tanto, tiene que despejar su mente, porque la mente de ella está muy tupida, este, y tiene que ella descansar de no estar pensando en cosas, porque eso fue la que lo afectó, el doctor dijo que, este, ya el cerebro de ella ya no da para más tanto pensar, y pues después le puede afectar, y eso es lo que le afecta, que no no recuerda, y por eso, para eso es la medicina, primeramente Dios, pues, con la bendición de Dios, todo va a salir bien, solo compartiéndole este video, solo para que, que ustedes sepan que ya la medicina ya está, solo que ella se la administre a la hora, y a como lo dijo el doctor, que primeramente Dios, pues, ella se pondrá mejor, otra vez, y ahí va a estar grabando ahí para ustedes, a como ella lo hacía. Bueno, adiós, nos despedimos.